Música Ningún gobierno puede Impresionarnos diciendo que su gobierno Fue extraordinario o muy bueno Si no logra la meta principal Que es el bien común Y el bien común obliga a la disminución de la pobreza Para hablar de este tema hemos invitado A dos expertos La primera de ellas, Aña Chávez Gómez Licenciada en Economía y Máster en Estadística Aplicada para el sector público Además coordinadora de encuestas nacionales Ingresos y gastos Y encuestas nacionales de hogares en el INEC Y por otra parte a don Pablo Sauma Fiat Quien es economista, catedrático de la Universidad de Costa Rica Director del Observatorio Y Desarrollo de esta misma universidad Profesor de la Escuela de Economía Y que por muchos años ha sido consultor a nivel De América Latina para este tipo de temas Ambos bienvenidos a Noche Sin Tregua Les invitaría Primero a hablar por nosotros Por el televidente y sin duda por nuestro país Salud Salud En algunas zonas ha dejado de llover hasta un 75% Es urgente que ahorremos agua Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos Cerremos la llave Y al abrirla Reduzcamos la presión del agua Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario Lavemos menos el carro Y cuando lo hagamos Usemos un balde Reguemos las plantas de noche Y con un recipiente pequeño Al lavar Aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa Comprometámonos con el ahorro del agua El agua es vida Cuidémosla ¿Seguis viviendo de arrimado? Málaga City Restaurante Domenico Un ambiente casual y distinguido Que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana Clásica y contemporánea Con variedad de ensaladas Carnes y pescados Así como deliciosas pastas frescas hechas en casa Y un amplio surtido de pizzas Hostes Y los especiales del chef Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones Tenemos amplia zona de parqueo Le esperamos todos los días de la semana A partir del mediodía Visítenos en Plaza Antares Frente a la Rotonda de la Bandera Yo sé que él es peligroso Pero son muchos años siendo compas Y siempre está cuando lo necesito Uno sabe que no está bien A la familia le incomoda Se molestan Y hasta les ha hecho daño a ellos Usted sabe que es malo Usted quiere dejarlo Si necesita ayuda para dejar de fumar Acérquese a nuestras clínicas de cesación de tabaco Una decisión que cambia su vida Caja Costarricense de Seguro Social Copenae presenta Ideas para tu felicidad Hay un crédito que te permite Darle a tus hijos Esa carrera que tanto les apasiona Con la que podrán ser profesionales Y progresar Mientras vos vivís tranquilo Sin que te ahoguen las deudas Los créditos personales de Copenae Son créditos responsables Porque te permiten tener lo que querés Sin pagar con tu tranquilidad Copenae 50 años Impulsamos tu felicidad En sus 62 años La República continúa evolucionando Para brindarle el mejor servicio Ahora los invitamos a explorar Nuestro dinámico sitio web Como suscriptor tendrá acceso ilimitado Desde cualquier dispositivo Como visitante podrá acceder A 5 artículos gratis al mes Adquiéralo ya Y obtenga el primer mes Por solo 99 centavos de dólar Suscríbase hoy Y viva la nueva experiencia periodística Yo quisiera que empezáramos Tal vez De lo que puede ser Este Más sencillo De punto de vista cuantitativo De hablar realmente De los números fríos De la pobreza en Costa Rica Y creo que Ania Podría irnos introduciendo En ese mundo De los fríos números Para entrar después En el calor social Sí Bueno, buenas noches En este tema de pobreza Sí, son muchos números Porque hablamos de hogares Hablamos de personas Hablamos de dimensiones Ahora también cuando hablamos De la pobreza En varias dimensiones Pero sí Hay un número que manejamos Que es un porcentaje De hogares pobres Por ejemplo Que ronda el 22% ¿Verdad? 21.7% Para ser más exacto De hogares De hogares pobres Por la metodología Línea pobreza Que es vía de ingresos Y bueno Eso es alrededor De unos 320 mil hogares Que finalmente Son cerca de Un millón Cuatrocientas mil personas En el país En condición de pobreza Por línea de pobreza Y si vamos A una pobreza La que llamamos Pobreza extrema ¿Verdad? Que es una pobreza Que la medimos Vía de ingresos ¿Verdad? Con una línea De una canasta Más básica de alimentos Ahí tenemos Una población De Alrededor de 7% De los hogares En condición De pobreza extrema En el país Uno puede hablar Pablo De dos tipos De pobrezas Cuando se miden La pobreza medida Desde el ingreso Y la pobreza medida Desde los servicios Y las calidades De la vida De las personas ¿Cómo anda La relación Entre una y otra En el caso De nuestro país? Sí Básicamente La La medición De la pobreza Por insuficiencia De ingresos A la cual Acaba de hacer referencia Estamos hablando De cerca De un 22% De los hogares En esta situación O sea Con ingresos Insuficientes Para adquirir En el mercado Los alimentos Y otros bienes Y servicios básicos Alternativamente Se usa otra medida Que es complementaria De la pobreza Que es La insatisfacción Efectiva De un conjunto De necesidades básicas Que se llama Por el método De las necesidades Básicas Insatisfechas Y se define En un conjunto De necesidades Por ejemplo Vivienda Según estado Según hacinamiento Servicios básicos De agua De agua potable El acceso A la educación A la salud Y se determina Si la familia Satisface O no Esas necesidades Y en ese caso Casualmente Estamos hablando También de cerca De un 24% De los hogares Son cifras Muy parecidas Pero reflejan Sube un poquito ¿Ah? Sube un poquito Son medidas complementarias Donde realmente Reflejan La pobreza Vista De diferentes formas Pero tal vez Lo más importante Es la intersección De las dos O sea ¿Cuáles son pobres? Por los dos métodos Y estamos hablando De un 10% De los hogares Son pobres Tanto por insuficiencia De ingresos Como por insatisfacción De estas necesidades Y cuando es solo Por una de los dos Me da la impresión De que podríamos Estar hablando De una pobreza mayor Al 22 o al 24 ¿No? O sea Que puede haber gente Que los ingresos No lo identifican Como pobre Pero los servicios Sí Porque vos decís La intersección Pero hay espacio Donde no hay intersección Exacto Estamos hablando En conjunto ¿Verdad? Sumados de esa forma De poco más De un 30% De los hogares Pobres por alguno De los dos métodos Sí Entonces El tema de la pobreza Con esos números Es más preocupante De lo que muchas veces Hablamos Cuando nos enfocamos Solo en el porcentaje Porque Vamos Veamos esto Jania Vos que manejas También los números Podemos estar hablando De un 22 Podemos estar hablando De un 24 O de un 30 En la sumatoria De ambas Pero También imagino Que hay Cantones Provincias Regiones Del país En donde Pudiera ser Que esos números También Que nos habla Pablo Pudiera llevarlos Hasta un 40 O más De pobreza En algunas latitudes ¿Cuáles son las zonas Más afectadas Por la pobreza En Costa Rica? Sí Bueno Básicamente Casi tradicionalmente La zona La zona brunca Es De las más Afectadas Por el método De línea De pobreza Por insuficiencia De ingresos Por ubicar a la gente Brunca La zona brunca Es la zona sur Del país Golfito Cotobrus En realidad Como de pérdida Se le van Hacia abajo En el mapa Hacia el sur Esa es Actualmente La zona Que presenta La incidencia Más alta De hogares En pobreza Que me parece Que ronda El 30 Y 33% O sea Sí Ese es el Que actualmente Está en esos niveles Pero también La zona norte Ha sido una La zona caribe Desde la perspectiva De ingreso De ingreso Sí Sí En la perspectiva Ya de otras Dimensiones Digamos En el caso Multidimensional ¿Verdad? Que se parece Un poco A la de necesidades Básicas Insatisfechas Que menciona Don Pablo La zona Atlántica La del caribe Es la que presenta Esa pobreza En necesidades Básicas En pobreza En varias dimensiones Esa es la más La más alta Que me parece Que anda por el 30% también No coinciden Pero Pero en realidad En esas zonas Es donde ambas Pobrezas Donde las pobrezas Son más Tradicionalmente Mayores La zona Pero en el centro Baje Sí En la región central Siempre La pobreza Es mucho más baja Menos del 20% Menos del 17% En la región central Bueno Les hago la referencia Porque Yo creo que es importante Para la audiencia Que La aglomeración De la gente Que vive En la zona central En la región central Es la que nos hace Percibir En mayor cantidad La pobreza Que si la vemos En una buena cantidad Visualmente Cuando subimos Un bus Cuando transitamos Por las calles De día o de noche Y Si usted me está hablando De que hay zonas De 33 35% De una pobreza Más grande O sea En otras zonas Del país Pablo La pobreza Visual Esa que logramos Percibir Es el doble De lo que normalmente Nosotros estamos viendo En el centro de San José Si Así es Sin embargo Hay un aspecto importante Y es que En la región central Del país Vive Poco más del 60% De la población Del país Entonces La cantidad De pobres Respecto al total Nacional En La región central Es como la mitad De los pobres Digamos En términos De la gente Que vive De la cantidad De pobres Pero al ser Muchísima más población El porcentaje Resulta más bajo En cambio En las otras regiones Que son menos pobladas Hay más Gente pobre Respecto al total De la gente Que vive ahí Entonces Realmente El fenómeno Comparando Si comparáramos Solo región central Y resto del país La mitad Vive de los pobres De los hogares pobres Residen en la región central Y la mitad En el resto del país Claro Pero cuando lo hacemos Relativo A la población En las demás regiones Es mucho mayor Fuera de la región central Y ahora viene El otro tema Cuando nosotros Estamos hablando De porcentajes De la pobreza Puede ser Que subió De 19 A 20 O de 20 A 21 De 21 Casi a 22 Y suena muy poco Pero en una población Que ha aumentado A 4 millones y medio Un poquito más De costarricenses En números absolutos Nuestra Pobreza En relación A décadas A años pasados En números absolutos Es mucho más grande Por eso también Es mayormente Percibida Te pregunto Esa evolución De esos números ¿A qué conclusión Nos puede llevar En relación A las decisiones Que hemos estado tomando En los últimos años Para disminuir la pobreza? Bueno Generalmente El número Que se utiliza Es ese Es referido A la población De cada lugar De cada momento Por eso es que Utilizamos los porcentajes Porque si no Pues la pobreza Incrementaría Cuando no sería Tan justo Para Digamos Para ver el resultado De una política social Si no se hace En términos relativos ¿Verdad? Y si Ese porcentaje De pobreza Se ha mantenido En el país En realidad Bastante Bastante tiempo Desde Digamos En el año Desde el año Digamos En los últimos Seis años Más recientes En el 2010 Para acá Han dado Alrededor de ese 21% 21 22 El punto más alto Estuvo en el 2014 ¿Verdad? Con 22 Por 22.5% Que fue como Dese incrementado Pero ya El año pasado Ya vimos Otra vez Ese mismo valor Que ha rondado Por esos Y en los años anteriores Pues Aunque había Una metodología Un poco distinta En la medición Pero también Los niveles de pobreza Habían andado Un poquito más bajos En los años Del 2007 Al 2010 Y de ahí para atrás Pues habían andado También cerca Del 20% La pobreza extrema Es la que La que Digamos Si hemos Si hemos visto Este Que ahí Ha habido Una tendencia Digamos De De crecimiento Es muy leve ¿Verdad? Es muy leve Pero si vemos En los últimos ¿Cuánto esto ahorita Me dijiste antes? Ahorita en 7.2% Pero De hogares Pero cuando En el 2010 Por ejemplo Andaba alrededor De La tercera parte Prácticamente De la población pobre Está en pobreza extrema Ajá Exactamente Y En el 2010 Era de 5.8% Ese nivel Entonces Si comparamos En el 2010 Con el 2015 Tenemos ahí Una diferencia Que digamos Estadísticamente Decimos nosotros Si es significativa ¿Verdad? Se movió En el centro Pues ha variado En el centro En intermedio De esos años Ha estado variando Levemente Levemente Pero Sin ir a la baja Sino Manteniéndose ahí Alrededor del 6% Y ahora en el 7% El 7% Pablo vos tenés Años de estar Investigando Los temas De la pobreza Y yo prácticamente Desde que tengo Noción De los temas Tengo la La cara De Pablo Sauma En mi cabeza Esa evolución De la pobreza Ha cambiado Siguen siendo Los mismos síntomas Hay variaciones Hay nuevos elementos Que provocan La pobreza Porque uno Podría estar pensando Yendo a Jania De que Hay gente Que está En una pobreza Normal Por llamarla De alguna forma Que está Agarrada Como Con alfileres Y en cualquier momento Podría estar En la pobreza extrema Y me imagino Que también hay gente De clase media media Que en cualquier Movimiento económico Que sufre Nuestro país En negativo Pudiera caer También En esos índices De pobreza Entonces me gustaría Que nos plantearas Ese tema Como anda En términos generales Las características De la población pobre Siguen siendo Las mismas Son Son población Con menos educación De sus miembros Con mayor desempleo Más en zona rural Que urbana Más trabajando En el sector informal Más dependientes En términos De población Que no trabaja Y especialmente De niños Y niñas Y adultos mayores Este tipo De características Se mantienen A lo largo De todos estos años Y entonces Pero si Tal vez Sobre el tema De la magnitud Además del aumento Absoluto Lo cierto es que Si hemos En el caso De la pobreza Por insuficiencia Ese ingreso Si se ha dado Un estancamiento Más allá De estas importantes Variaciones Que nos dice Jani Pero desde 1994 Hasta ahora O sea Mediendo Usando la del 2015 Como última Que estamos hablando De más de 20 años Estamos hablando De cerca De un 20% O sea Con variaciones Para arriba Para abajo De nivel De pobreza Lo cual Realmente Es Uno lo puede ver Optimista Pesimistamente O sea El optimista Dice No aumentó Y cuando otros Países han tenido Fenómenos Donde se ha Dado aumentos Pero otros Países Si han sido Más exitosos En su reducción Entonces un poco Desde ese punto De vista Nos mantenemos En el caso De las necesidades Básicas Insatisfechas Si hemos logrado Reducciones Importantes Desde 1984 Al 2011 Cuando usamos Los censos Para medir Y pasando De 40 Y resto Por ciento De los hogares En el 84 En la época Post crisis A 24 Por ciento En el En el 2011 Y esta Esta pobreza Por necesidades Básicas Insatisfechas La reducción Se logra Principalmente Por el gasto Público Social Si hablamos De educación Las escuelas Si hablamos De salud El acceso A la salud Si hablamos De agua potable Acueductos Entonces buena parte Tiene que ver Con la acción Directa del estado En las comunidades Que logra mejorar El acceso A sus servicios En el caso De la pobreza Por insuficiencia De ingresos Depende principalmente De los ingresos Laborales Y cuando hablamos Por ejemplo De salarios De ingresos Laborales Perdón En general Estamos hablando De un 80 por ciento De los ingresos De los hogares Entonces lógicamente La reducción De la pobreza Por insuficiencia De ingresos Está directamente Está directamente Está directamente Relacionada con La coyuntura económica Con la situación Con el crecimiento De la producción Y el empleo Pero especialmente Además de empleos De calidad Que generen Mejores ingresos Para la población Entonces por ahí Es por donde Realmente viene La solución Lógicamente Los programas Asistenciales Que son de transferencias En efectivo Etcétera Juegan un papel Importante Pero Pero no son La solución Porque no podemos Hacer transferencias Indefinidas A la población Para sacarlos Para los hogares ¿Seguis viviendo De arrimado? Málaga City Restaurante Domenico Un ambiente casual Y distinguido Que le ofrece Las especialidades De la gastronomía Italiana Clásica Y contemporánea Con variedad De ensaladas Carnes Y pescados Así como Deliciosas pastas Frescas Hechas en casa Y un amplio Surtido de pizzas Hostes Y los especiales Del chef Contamos con Un área privada Para sus eventos Y reuniones Tenemos Amplia zona De parqueo Le esperamos Todos los días De la semana A partir del mediodía Visítenos En Plaza Antares Frente a la Rotonda De la bandera ¡Suscríbete! 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 www.telecable.com Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. Coopenae presenta Ideas para tu Felicidad. Hay un crédito que te permite darle a tus hijos esa carrera que tanto les apasiona, con la que podrán ser profesionales y progresar mientras vos vivís tranquilo sin que te ahoguen las deudas. Los créditos personales de Coopenae son créditos responsables porque te permiten tener lo que querés sin pagar con tu tranquilidad. Coopenae 50 años, impulsamos tu felicidad. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM de lunes a viernes de 10 y 30 a 11 y 30 de la mañana. Café y Palabras, charlate café con los politólogos Claudio Alpizar y Randal Arias, quienes con sus invitados y contenturios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. En ese tema que tocaba Pablo del desempleo, Jania, cuando ustedes se negasen las mediciones, ¿qué tan determinante es el papel de las políticas públicas en los últimos tiempos? Porque inclusive creo que fue la semana pasada en donde tuve la oportunidad de ver una encuesta de Borges y Asociados en donde la mayor preocupación de la población hoy en día no es inseguridad, sino que el tema es el desempleo. O sea, sí debe haber no solamente una percepción ciudadana sobre la necesidad de mejorar su situación económica, como lo decía Pablo, sino también de la necesidad de mejorar el tipo de empleo que se están desarrollando, que también leí un artículo por ahí del actual presidente del Banco Central donde hacía esa referencia de que al Banco Central no le toca corregir el tema más que de la inflación, no del desempleo, pero que estructuralmente han encontrado deficiencias en la población que no les permiten tener acceso, por ejemplo, el tema de la educación, a mejores empleos. ¿Ustedes han medido eso en el INE? Sí, normalmente hay una relación estrictamente directa entre el desempleo y la pobreza, porque como dice don Pablo, el 80% de los ingresos de los hogares provienen de un empleo, entonces siempre está esa relación y a su vez el tema del empleo y de la calidad del empleo al que se aspira, al que se quiere llegar, al que se necesita para mejorar las condiciones de vida, está ligado a la educación también. Entonces, cuando hay resagos de educación, cuando hay bajo logro en capital humano, cuando tenemos bajo logro de bachillerato, por ejemplo, tenemos deserción escolar, etc., rezago, entre otros temas, cuando uno ve los datos de la población más pobre, estás concentrada en esos temas, y es pobre por ingresos y pobre por otro tipo de condiciones, las que son de otras dimensiones, no solo de ingresos. Entonces, siempre están dando vueltas sobre eso, entonces ahí es donde las políticas de empleo, las políticas de educación y de empleo, pues tienen que ir amarradas, hay que ir a la educación también y ver esos problemas que estamos teniendo en educación, los porcentajes de personas que no logran bachillerato, que no deben bajo desarrollo de capital humano, todos esos que mencioné antes, porque después de eso va hacia el desempleo, en muchos casos, o no hacia el desempleo, pero si no, hacia empleos informales, empleos donde no se tienen niveles de ingresos suficientes, o en condiciones de trabajo menos ventajosas que respecto a los demás. Bueno, el tema de educación, para que nos lo comenten, cuando yo hablo de educación puedo estar hablando de una persona con bachiller, una persona que fue al INA, o un profesional, dependiendo del nivel de educación requerido para un empleo, la solución de pobreza puede ser a corto, mediano o largo plazo, ¿cómo ver ese panorama desde la educación, Pablo? Sí, tal vez aquí valga la pena hacer la comparación internacional, que a veces son importantes. En el caso de Costa Rica, si le damos seguimiento a la población, digamos niños y niñas que empiezan el primer grado, un año en particular, y vemos qué pasa, 11 años después, tenemos que sólo el 40% de ellos están terminando la secundaria, tenemos que el 90% termina la primaria, no 100%, aquí es importante aclarar que en Costa Rica el 100% de los niños y niñas van a la escuela, prácticamente el 99.9% van a la escuela, pero no todos están ganando los grados, sino todos están terminando el sexto, sólo 90 de ellos, de cada 100, terminan el sexto grado, luego hay una transición... Y es el ciclo donde los números son más positivos, ¿verdad? Claro, ahí es donde es más positivo, luego algunos se pierden en la transición a secundaria, que no van a perigreso, incluso van a secundaria, y el problema es en el séptimo grado, que lo comienzan a repetir, que luego desertan, pero el tema es que de estos 100 que empezaron, sólo 40 están terminando. Entonces eso, de alguna manera, aunque no hay seguros de vida contra el desempleo, ni contra los ingresos laborales, pero está demostrado que terminar la secundaria reduce muchísimo el riesgo de pobreza, pero tenemos que la mayor parte de nuestros muchachos y muchachas no están terminando. Y voy a la comparación internacional, en los países desarrollados, por lo menos el 70% de los jóvenes terminan la secundaria, y en los países más desarrollados, el 90%. ¿Aquí estamos hablando de cuánto, me dijiste? Un 40%. Sí, es significativo, es casi el doble. Sí, claro, es. Y en el otro tema, de la educación ya superior, porque también, me imagino que ya la gente que está en educación superior, difícilmente encontrarás a alguien en estado de pobreza. Ah, sí, claro, muy difícil, exacto. Lo que pasa es que, si yo le diera seguimiento a estos 100 que empezaron, de estos 40, probablemente sólo 10 ingresen a la educación superior. O sea, de los 40 que terminaron la secundaria, 10 ingresan a las universidades, y finalmente 6 o 7 se gradúan. Y en el tema de la relación, de esos cruces que se hacen en las encuestas, en las mediciones, ¿encuentra uno una relación directa entre el tema de seguridad, el tema de la pérdida de valores, de la delincuencia, entre la pobreza y la delincuencia? ¿Hay alguna relación? ¿En esos cruces que ustedes hacen en el INEC no han podido clarificar el tema? Bueno, con el tema de ella, de victimización o de violencia, eso pues no tenemos en la encuesta las consultas, las preguntas sobre eso o para hacer una relación. Pero bueno, en la... La pregunta es porque la mayoría, en la mayoría de los países donde son más violentos es donde hay más pobreza, ¿verdad? Da la impresión así, en la ignorancia de Claudio Pizzer, de que hay una relación directa entre las necesidades. Veo a Pablo inquieto sobre el tema. Sí, no, realmente sí hay una relación, pero más que con la pobreza, lo que demuestra la evidencia internacional es la desigualdad. Es en los países donde hay más diferencias entre ricos y pobres, donde hay más violencia. Más que en los países donde hay más pobreza en términos de que la gente es más igualmente pobre, ¿verdad? Entonces, y eso pasa aquí igual en algunas comunidades, ¿verdad? Este, realmente, no necesariamente en las comunidades más pobres, y eso lo vemos en zona rural, donde los patrones son otros, ¿verdad? Aunque hay una gran pobreza, y no hay una mayor... O en la antigua Costa Rica, con 40 o 50% de pobreza, y era un país... Exactamente. Incluso lo vemos... Más seguro. Cuando la crisis económica de 1981, las tasas de violencia no aumentaron, aun cuando la pobreza llegó a más de 50%, ¿verdad? Entonces, pero sí, lo que sí genera más violencia, y eso se lo demuestra la experiencia internacional, es la desigualdad. ¿Y cómo estamos nosotros en desigualdad? Bueno, si somos un país con problemas de desigualdad, bastante, ¿verdad? Y el típico dato es el 50% de los ingresos totales que se generan en los hogares, ¿verdad? En sus distintas fuentes de ingresos, el 20% se lo lleva la población, un 20% de la población se lleva ese 50% de los ingresos, y el otro 50% de los ingresos se los llevan entre el restante 80% de la población. Y si uno va partiendo eso ahí, ¿verdad? Se van haciendo el 20% de los hogares más pobres, apenas se lleva como el 5% de las... Menos del 5% de ese total de ingresos. O sea, del 100%, del 20% de la población, solo un 3% de los ingresos. No es equitativo. Entonces, esa desigualdad ha sido en Costa Rica un poquito, incluso superior, ¿verdad? Que en muchos países, que en nuestros países de la región, y creo que en la región latinoamericana, pues también estamos en niveles... En un aumento. En niveles altos, y bueno, parece que en Costa Rica, pues no ha disminuido, sino más bien como que ha tendido a subir esa desigualdad. ¿Tu reflexión en relación a esta? Sí, cómo no, es claro que estamos viviendo un proceso de aumento en la desigualdad. A diferencia de otros países de la región latinoamericana, donde hay reducciones, Brasil, etcétera, ¿verdad? En Costa Rica, el nuevo modelo, digamos, desde finales de los años 90, perdón, ha aumentado la desigualdad, claramente. Pero esa tiene una explicación también, y en buena medida está relacionada con la educación. Lo que nosotros tenemos es que tenemos todavía un gran contingente de trabajadores no calificados, que sí, cuyos ingresos aumentan, con lo que aumenta el IPC, ¿verdad? O sea, realmente se mantienen en términos reales, no crecen. Mientras que los trabajadores más calificados han logrado, tanto en el sector público como en el sector privado, han logrado mayores aumentos, entiéndase por muchos motivos, en el sector público, por el aumento en el percentil de en el año 2006, al inicio de la administración Aries, que empujó todos los salarios para arriba, por la sofisticación de algún personal que requieren empresas privadas. Entonces, eso ha impulsado los mayores salarios de los profesionales más capacitados, y también en el caso de las empresas, los temas de volúmenes de mercado, exportaciones, etcétera. Entonces, claramente ha habido un aumento. O sea, los demás abajo siguen a un ritmo que se mantienen, mientras que los más altos van aumentando sus ingresos significativos. Y las decisiones que hemos estado tomando desde el gobierno, porque en campaña electoral siempre es un tema número uno, el tema de la pobreza y de la disminución de la misma. Y resulta que desde, si no recuerdo la última vez que un gobierno cierra con una disminución de pobreza, es en el gobierno de Rafael Ángel Calderón, que cierra, que termina el gobierno teniendo menos pobreza que lo recibió, porque hubo una época también en la administración Aries, en la última, en donde había bajado sustancialmente casi que a menos de 17%, antes de la crisis del 2008-2009. Las decisiones que hemos estado tomando, los recursos que se han estado invirtiendo, porque hay una cantidad de programas grandes dedicados a intentar disminuir la pobreza, que también siempre están en discusión, si están bien estructurados, si están bien conectados, si no se están desperdiciando los recursos en mucha burocracia. Hay una proporción, pareciera que no hay una proporción entre el esfuerzo, los recursos que estamos haciendo, con la disminución de la pobreza, desde la perspectiva de esos programas que alientan, en buena teoría, la disminución de la pobreza. Sí, aquí es que hay que ver realmente cómo hacer sostenible la reducción de la pobreza, porque efectivamente, al final de la administración, Calderón-Fournier, se logró el 20%, en 1994, se logró ese 20% en el cual hemos estado hasta ahora, y ese 20% realmente correspondía a una cifra menor que la que había en los años 70, que fue donde alcanzamos, luego los 80 fue el año de la década de las grandes crisis, de la gran crisis, y donde nos vimos afectados, entonces realmente se logró, y a partir de ahí hemos estado, pero el tema es cómo logramos solucionar el problema de la pobreza. No lo podemos hacer solo por la vía de transferencias, ¿por qué? Porque probablemente, si nosotros destináramos todo el dinero de asignaciones familiares, hacerle transferencias a la población en situación de pobreza extrema, lo sacamos de la pobreza extrema, pero lo sacamos mientras les demos la transferencia, una vez que les quitemos la transferencia, vuelven a ser pobres, en cambio, si yo lo que logro es un crecimiento económico adecuado, una generación de empleo de calidad adecuada, y le doy mejores empleos a la población, ahí sí les estoy dando ingresos, mientras dure ese periodo de crecimiento. ¿Por qué la cifra de 16,7% de los hogares solo la hemos logrado una vez y fue en el año 2007, en la administración de Oscar Arias? Porque veníamos de tener 4 o 5 años con tasas de crecimiento de 6% del PIB, y una generación de empleo impresionante y un aumento en los salarios de los trabajadores. Recuerdo que en esa época en el boom de la construcción uno no conseguía, no se conseguían peones para construcción y había que pagarles muy por encima del mínimo. Luego vino la crisis y acabó con eso, ¿verdad? en el 2008, pero generalmente la reducción de la pobreza en gran medida está determinada por lo que sucede con el crecimiento de la producción y el empleo. Lógicamente, gastamos muchos recursos en atender estos y si uno, los ejercicios que hemos hecho de análisis, por ejemplo, las pensiones del régimen no contributivo, logran reducir la pobreza en dos puntos porcentuales. O sea, que si elimináramos, si le quitáramos a los 110 mil pensionados del régimen no contributivo su pensión, automáticamente pasamos de la pobreza a 22 a una pobreza a 24. Estamos siendo efectivos con algunos programas. En algunas zonas ha dejado de llover hasta un 75%. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City Málaga City En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Yo sé que él me hace daño, que he terminado en el hospital por su culpa y hasta los chiquitos he tenido que llevar al médico por él. Pero aparte del daño también me hace sentir bien. Usted sabe que es malo. Usted quiere dejarlo. Si necesita ayuda para dejar de fumar, acérquese a nuestras clínicas de cesación de tabaco. Una decisión que cambia su vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Copenae presenta Ideas para tu felicidad. Hay un crédito que te permite darle a tus hijos esa carrera que tanto les apasiona, con la que podrán ser profesionales y progresar. Mientras vos vivís tranquilo, sin que te ahoguen las deudas. Los créditos personales de Copenae son créditos responsables porque te permiten tener lo que querés sin pagar con tu tranquilidad. Copenae 50 años. Impulsamos tu felicidad. Café y Palabras porque la política así importa. Escúchenos por 89.1 FM de lunes a viernes de 10 y 30 a 11 y 30 de la mañana. Café y Palabras charla de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randal Arias quienes con sus invitados y con tertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras porque la política sí importa. Por 89.1 FM La Superestación un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras Había una referencia también que hacían en relación a los salarios mínimos. Recuerdo que también si se lograra luchar por la obligación de salarios mínimos en algunos sectores eso colaboraría a diminuir la pobreza. ¿Tienes vos algunos datos sobre eso, Jan? Bueno, pues directamente sí si aumentan un salario mínimo pues reduciría la pobreza en los hogares donde sí el salario mínimo donde el salario mínimo es el que hay ¿verdad? Y no se juntan varios salarios mínimos. que había un gran sector y una población que no recibía el salario mínimo y entonces que había no recuerdo Sí, hay una proporción hay una proporción importante de hogares dentro de los hogares pobres en promedio de los que son pobres incluso por línea pobreza y pobres por necesidades o por dimensiones de la pobreza y el ingreso promedio de esos hogares es como de 52 mil ¿verdad, Colones? Eso por persona. Ajá, por cápita, por persona. De cuatro una familia Ajá, si usted le sume a una familia de cuatro ¿verdad? Entonces ya son bueno, son... con 210 mil colones se supone que una familia saldría adelante pero la línea de pobreza es más... pero la línea de pobreza es más... pero eso es lo que ganan esos hogares que tienen esos niveles de salario y que no llegan al mínimo porque la línea de pobreza en la zona urbana es de más de 100 mil colones entonces esos inmediatamente hogares son pobres ¿verdad? Incluso están cerca de la línea de pobreza extrema cuando andamos por eso entonces un salario mínimo depende los hogares pobres son más grandes ¿verdad? y cuando se vive con esos niveles con un salario mínimo entonces es por eso es que esos hogares concentran más pobreza ¿verdad? porque tienen más población y lo que hacemos es una medición por persona entonces dividimos el ingreso entre todos y ahí es donde nos damos Ahora Pablo vos que has estudiado las políticas públicas de las últimas décadas ¿cuáles rescatarías como importantes y cuáles crees que a lo mejor dejaron de funcionar o están funcionando y no deberían ya estar que no han servido pero si vos tuvieras que recomendar sobre las decisiones trascendentales que hay que tomar en este sector ¿cuál sería el análisis? ¿cuál sería tu propuesta? Sí primero que todo la educación y la salud ¿verdad? pero la educación y la salud tenemos que quedar claros que no tiene un efecto inmediato sobre la pobreza digamos la educación especialmente o sea yo voy a lograr una mejoría en los ingresos de los niños y niños que ahora son estudiantes hasta que se incorporen al mercado de trabajo cuando cumplan entonces yo tengo que hacer la inversión en ellos ahora o sea a largo plazo y a largo plazo entonces yo no puedo esperar que porque gasto más ahora voy a tener resultados sobre pobreza inmediatamente ¿verdad? lógicamente se trata y que esos niños se sostengan en ese largo plazo depende que sus padres tengan ingresos exactamente entonces ese es el tema entonces no se y tampoco se trata solo de gastar más se trata de gastar mejor o sea darle una educación apropiada a estos niños y niñas lograr retenerlos en la educación que sea una educación atractiva que sea una educación de calidad y de esa forma voy a lograr que mejoren su logro educativo y que cuando se incorporen al mercado de trabajo tengan mejores ingresos que los de sus padres o sea no solo mayores niveles educativos sino mayores ingresos entonces pero hay que hacerlo sostenidamente y lo hemos venido haciendo ¿verdad? entonces la mejoría a partir del año de mediados de los noventas en la expansión de la educación secundaria ha sido importante recordémonos que la educación secundaria en Costa Rica se había paralizado con la crisis a finales de los años setenta y por quince años o veinte años se dejaron de construir colegios y eso no favoreció entonces eso ha mejorado el tema de la educación preescolar es sumamente importante el impacto de la educación preescolar en el rendimiento futuro de los estudiantes entonces hay que ampliar todavía tenemos retos hay que ampliar la cobertura ¿verdad? de la educación preescolar entonces se han hecho cosas y eso nos garantiza a futuro entonces digamos que lo que se está haciendo en educación y en salud que lógicamente nos permite aprovechar y producir mejor también es importante los otros son los programas asistenciales que en general apoyan sobre todo a la población adulta mayor en buena medida también a mujeres jefas de hogar aunque en lo personal considero que debería haber alguna distribución más equitativa según las necesidades del hogar y no la característica de un individuo en particular pero se ha logrado y hay muchos programas hay cerca de 40 programas asistenciales la pregunta es son estos 40 programas totalmente efectivos en esto que gastamos estamos gastando en ellos tampoco es gran cosa cerca de un 2% del PIB hay unos más efectivos que otros decía las pensiones del régimen no contributivo tienen un gran impacto y cuestan un medio por ciento del PIB probablemente en ese año las becas escolares de FONAVE y Avancemos juegan un papel importante pero hay otros programas que no es tan dudoso y que no han sido adecuadamente evaluados el problema un poco de estos programas asistenciales es que no tienen criterios claros de selección de beneficiarios no tienen objetivos claros y entonces tampoco pueden ser evaluados y si seguimos dando de los de los 40 programas hay 6 o 7 que son los más importantes que si conocemos pero de los 30 y resto no sabemos mayor cosa y el otro tema es el programa que si es importante digamos que es el del bono familiar de la vivienda desde mil desde mil mil novecientos ochenta y siete que empezó y cada vez hemos dado 12 mil bonos por año sin embargo aquí hay un tema relevante que hay que definir desde la política pública y es Costa Rica es el único país de América Latina y del mundo de los pocos del mundo perdón no del único del mundo donde el estado ha asumido el problema de la dotación de vivienda para los hogares pobres en todos los demás países el gobierno facilita el acceso a la vivienda pero no da entonces en Costa Rica damos la solución completa a la vivienda son viviendas muy pequeñas pero entonces la fila va a ser interminable y va a seguir siendo interminable damos 12 mil bonos por año desde mil novecientos ochenta y siete y las filas no se acaban entonces yo creo que ahí es donde un poco conviene tal vez replantear cuál es la lógica de esto seguir dando las ayudas pero tratar de lograr que una solución más amplia al problema de la vivienda para las familias de menores eso me llamó la atención pero en qué sentido o sea para que la gente tenga una mayor responsabilidad de saber que viene gente atrás a la cual tengo que también ayudarle a salir aunque sea poquito como pasaba en el INBU que yo pago ayudo un poco con nuevos recursos o porque el sentido de del programa no está siendo eficiente quisiera que me ampliaras porque me dejaste pensando en que somos de los pocos que tenemos ese proyecto de vivienda al 100% gratuito en la mayoría de los países la solución al problema de la vivienda se da tasas de interés subsidiadas donde el gobierno asume el diferencial entonces usted va a pagar el 4% por 20 años pero le voy a financiar la vivienda pero usted paga ese 4% aunque sea yo le doy la diferencia si la tasa es 12 yo le pago el 8% en otras opciones es usted pone el lote y cuando tenga el lote yo le doy financiamiento o sea que haya una contraparte claro no en todos los casos siempre va a haber población a la cual tengo que atender que no tiene posibilidades de aportar entonces ahí tengo que darle la vivienda completa pero lo que estamos haciendo ahora en Costa Rica es dando viviendas y no solo ya no las viviendas de 8 millones sino de 20 millones de colones entonces claro eso lo único que hace es ampliar la fila si se amplía la clientela y hay otro tema que también antes de que se nos vaya el programa Ania que vos tocaste que también me dejó pensando creo que es un tema de educación o de distracción depende como se vea la mayoría de las veces los hogares más pobres son los que tienen más hijos si normalmente eso es totalmente medido siempre en promedio los hogares pobres tienen cuatro más miembros y los no pobres tienen dos y en el promedio país andamos como dos cuatro o cinco por ahí dos seis pero si siempre son más grandes o sumando a las necesidades de una familia entre más grande la familia porque las mediciones se hacen sobre la base de una familia de cuatro el salario de ingreso pero cuántas familias pobres superan ese tamaño de cuatro no tienes el dato no pero si en realidad ellos se concentran ahí los grandes porque cuando tenemos un ingreso un ingreso lo partimos entre entre todos y ahí es donde donde vienen los los mayores tamaños pero bueno no solo se dan en la medición por ingresos también se dan en la medición de necesidades básicas porque las necesidades son a veces también de las personas entonces hay más personas digamos sin educación más personas sin entonces eso hace que se que se vea más el dato en ellos Sí pero no tal vez agregar que los programas sociales del gobierno juegan un papel sumamente importante casualmente en estos hogares con más niños y niñas porque el programa CEN de Centros de Educación y Nutrición del Ministerio de Salud le da de comer a los niños y niñas de cero a cinco años que no asisten a la escuela el programa de comedores escolares les da alimentación que hoy están en vacaciones cuando más sufren incluso sí ahora pero entonces se está implementando el programa en verano entonces digamos estos hogares están teniendo una gran asistencia del Estado con este tipo de programas entonces es muy importante y esos son los que funcionan realmente porque estamos garantizando ciertas condiciones de vida que van más allá del ingreso que perciben y pueden satisfacer ¿Y son positivos ustedes para ir terminando en el corto plazo en dos o tres años de que la pobreza en Costa Rica va a disminuir con todos los elementos que hay alrededor necesarios para ello? Bueno como decir hacia donde vamos yo creo que lo que uno ve lo que usted habla ahora de los programas sociales creo que el gobierno está este gobierno está teniendo especial interés en atender la pobreza y hasta hablaba de erradicar la pobreza extrema que no sé si eso es posible en algún país del mundo lograrlo o si en este lo podríamos lograr eso sí es muy difícil pero yo creo que está tratando de organizar un poco está usando mucho la información para ver dónde está para buscar dónde se concentran esas poblaciones más pobres o qué necesidades son las que tienen que atender para sacarlos de la pobreza entonces yo creo que los programas están tratando de enfocarse en eso de atender eso porque yo creo que es un tema central yo creo que es un tema central y creo que sí tendría que tener un impacto eso que se están tratando esos programas que se están atacando tendría que ver ese reflejado en los datos sí lamentablemente yo soy pesimista porque no veo crecimiento económico alto no veo crecimiento económico por encima del 4,5% aclaro que durante estos 20 de estos 21 años que hemos tenido 20% de pobreza por ingresos hemos crecido a un 4,5% el PIB en promedio y insisto la única vez que logramos fue cuando tuvimos tasas superiores sostenidas superiores a 6% entonces mientras no logremos crecimiento sostenido a más de 6% yo veo difícil reducir la pobreza y no veo en estos momentos puede que haya algún efecto ahora inmediato por el cambio de base en la medición del PIB pero es de una sola vez de un solo año y se acabó y entonces hemos venido creciendo a tasas muy bajas este año repito el efecto o medición del PIB puede verse pero a futuro no soy tan optimista con las tasas de crecimiento si no crecemos alto si no generamos empleos de calidad no vamos a mejorar los ingresos de los trabajadores y no podemos solucionar la pobreza además en una situación de déficit fiscal donde tampoco puedo gastar más en transferencias difícilmente por lo menos si yo veo el panorama un tanto parecido al que vos planteas agradecerles a ambos a Ania y a Pablo la participación aquí en Noche sin Tregua sobre todo a ustedes por haber atendido este llamado de todos los lunes de la política con P mayúscula les recuerdo que si desea volver a ver el programa o recomendarlo mañana martes a las 6 de la mañana a las 2 de la tarde lo puede repetir o lo puede recomendar para ver y ya el miércoles en Youtube un abrazo a la distancia y les recuerdo su compromiso el próximo lunes aquí en Noche sin Tregua con la política con P mayúscula buenas noches buenas noches gracias